Este es el momento en el que Vox registra la moción respaldada por sus 52 diputados. Será el propio Abascal quien la defienda, es la segunda que presenta y espera que el PP de Feijóo dé el apoyo que la anterior vez no dio casado. La primera moción de censura el Partido Popular no solo votó en contra de la misma, posicionándose junto a los que salvaban al gobierno, sino que hizo un discurso de demonización de Vox. La abstención del PP y Feijóo quedan ahora en el punto de mira. Ni quienes van a apoyar a un gobierno en llamas ni quienes van a acudir a su rescate mediático. Es que nos parece la actitud sensata. Ha terminado adelantando a Casado por la derecha y créanme que era difícil. Si el señor Abascal lo que quería es quitarse de en medio al señor Feijóo, yo creo que en vez de hacer un numerito le hubiera bastado con esperar a que la señora Ayuso lo hubiera decidido. Vox espera que la moción se debata cuanto antes para que, si prospera a pesar de los pronósticos, coincidan unas generales con las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Gracias. Gracias.